aquí casual pensando cómo voy a preparar la piña y bueno pues ya se me ocurrió una buena idea está bien madura así es que yo creo que está muy dulce vamos a ver bueno pues ya la corté a la mitad ahora sí le voy a sacar toda la pulpa con mucho cuidado de no romper la cáscara y en un recipiente voy a poner toda la pulpa que queden así estas dos cubetitas y ahora sí voy a lavar y a desinfectar estos pepinos y la jicama las voy a cortar en cubitos y después le voy a vaciar cacahuates japoneses me encantan le voy a poner un montón de chamoy con salsa botanera a todo esto que quede así súper picoso como me gusta lo voy a revolver muy bien y ya quedó lista nuestra mezcla y a mí me encantan todas estas botanas la verdad cuando hace mucho calor suelo preparar un montón de esto bueno pues ya está listo a las cubetitas les vamos a agregar todo lo que mezclamos y antes de que otra cosa suceda hay que ponerle un montón de miguelito este polvo está dulce no es picoso y me encanta ponérselo hasta encima las botanas le vamos a poner unas banderillas unos taquis fuego harto limón y ya me quedaron vean nada más estas piñas son una delicia es una frescura andante aquí para el calor no pues si les contara aquí donde yo vivo en el verano hace una de calor que todo esto se antoja y más cuando la fruta está bien dulce como esta piña que se me salió tan buena y con esto picocito no es una combinación perfecta que está cánese los ojos espero les haya gustado el vídeo los invito a suscribirse a mi canal adiós